Meghan Markle haciéndose la vida más difícil para sí misma después de que la duquesa fue sorprendida diciendo mentiras. El ahora desaparecido blog de la duquesa de Sussex, The Tick, resurgió recientemente cuando la mujer de 41 años descubre que una de sus afirmaciones está bajo escrutinio. Meghan Markle se hace la vida más difícil después de que atraparan a la duquesa de Sussex diciendo mentiras, afirmó un comentarista. La escritora de medios australiana, Sophie Ellsworth, apareció en el Royal Report de Sky News Australia el domingo para hablar sobre el blog resurgido de la realeza. La página ahora desaparecida incluía citas que sugieren que Meghan sabía más sobre la familia real de lo que afirmaba anteriormente. Cuando la presentadora Caroline Di Russo le preguntó si la duquesa estaba haciéndose la vida más difícil de lo que debería ser, la señora Ellsworth afirmó. Creo que si vas a contar mentiras, Caroline, debes tener muy buena memoria y creo que ella no es muy buena para contar la historia correctamente. Ella ha dicho en estas publicaciones en su sitio web, su blog que solía existir, que hizo como que no estaba tan familiarizada, dijo ahora, con la familia real. Sin embargo, sus publicaciones son todo lo contrario de eso. Ella agregó, creo que el problema con Internet, tienes razón, es que está ahí para siempre. Meghan Markle es narcisista, le encanta llamar la atención, puso todos sus pensamientos en Internet antes de conocer a Harry. Ella sabía exactamente quién era Harry, sabía exactamente quién era la familia real y estas acusaciones o afirmaciones de que ella realmente no sabía quiénes eran o de qué se trataba, creo, son completas falsedades. Dos años antes de que la duquesa conociera al príncipe Harry, la exestrella de Sweets publicó una publicación que, según muchos, desacreditó sus comentarios recientes sobre no tener mucho conocimiento previo sobre la firma. Una entrada en 2014 reveló que Meghan soñaba con ser una rebelde real en lugar de una cenicienta y reflexionó sobre la pompa y circunstancia y las conversaciones interminables en torno a la boda del príncipe William y Kate Middleton. También escribió que las niñas pequeñas sueñan con ser princesas, antes de agregar. Yo, por mi parte, me refería a Shira, la princesa del poder.